En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Señoras y señores, gracias una vez más En verdad, ¿están a gusto? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nos da mucho gusto realmente que pagaron mucho Ojalá vamos a hacer todo lo posible, tanto nuestros cuates, los babies, como los ángeles negros Hacer todo lo posible porque eso que ustedes pagaron salga bien desquitado ¿Cómo? Nosotros, complaciéndolos y entregándoles nuestro corazón esta noche Esperamos complacerlos, claro que sí Y vamos a continuar, Marco, mientras tanto Vamos a dedicarle a todos los pretendientes Bueno, gracias a los más invitados a las muchachas A todos los pretendientes de esta canción de nuestro quinto LP Un día sabroso, se llama Me muero porque seas mi novia Dice así Me muero porque sea mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, ya Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, a donde quieras yo Y así de la vida poder saborear Sintiendo la luz de tu corazón Y me muero porque sea mi novia ¿Qué tal amigos? Les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.